A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro día a las recetas de Biachi. Son las 9.31 de la mañana y mostramos, pero es puntualito. Y hoy vamos a preparar desayuno, cena, gron, como usted le quiera llamar. Es un omelette. ¿Cómo se hacen los omelettes? ¿Qué son los omelettes? Todo eso vamos a comentar el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia con la tortilla de huevo? ¿Cuál es la diferencia con el revoltillo? Y todo eso, en el transcurso del programa lo vamos a contar. Vamos a hacer unos facilitos. Vamos a hacer unos de salami, vamos a hacer unos de... El otro era relleno de champiñones, si no me equivoco. De jamón. ¡Ah! Unos suizos. Unos de salami y unos suizos. Suizo se le llama también a una mezcla de jamón con queso, que es muy típico en Suiza. El otro día estaba pensando, no el otro día, fue ayer o antes de ayer, estaba pensando que hay unos sándwiches franceses que se llaman croquet madame y croquet messier. Y son nada más y nada menos que sándwiches de queso. El uno es bañado con salsa blanca y lleva huevo frito. Eso también se los puedo poner, se los voy a traer a hacer un día para que ustedes aprendan también platos típicos. Al menos estos sándwiches franceses son muy importantes y muy conocidos. Pues obviamente cuando yo pisé París, gracias a Dios, me lo pude comer. Vamos nosotros a darles el número de teléfono, a ponerlos en pantalla para que me llame cualquier comentario, cualquier duda. Usted solo me llama al 602-3674 o pues obviamente me puede escribir a recetasdvh.telerama.se. También me pueden seguir en Instagram que es arroba.vh.márquez. Para poder empezar con los ingredientes del día de hoy, vamos con la preparación del día de hoy, vamos a empezar con los ingredientes del primer omelette que vamos a preparar. Omelette de salami. Omelette de salami. Tres huevos. Una taza de salami picado. Una taza de cebolla picada. Una taza de queso rallado. Sal y pimienta al gusto. Bueno, hemos regresado y obviamente los omelettes, hay tantos omelettes como cocinas en Ecuador, ¿verdad? Maravilloso. Hay algo que muchas mujeres, hombres, mujeres, de todas las edades, a los que abren el ojo piden su cafecito. Yo siempre. No solo en mi trabajo que tengo 27 años en la televisión, sino también en mi casa a las 5 de la tarde, entre 5 y 6. Es como un reloj biológico que me pide mi cafecito. Yo siempre feliz y desde que me presentó los señores de Estuvieran Low, me presentaron los nuevos productos que ellos tenían, la stevia y la sucralosa. Soy feliz porque ahora me puedo tomar mi cafecito, obviamente sin calorías. Igual puedo endulzar cualquier bebida sin calorías. Mi limonada yo la hago también con sacralosa. Vamos a poner aquí tres huevitos. A ver ahora, la pregunta del millón. Se pone leche o no, si le podemos poner un chorrito de leche, si le podemos, hay gente que dice que queda más como un osito, poniéndole un chorrito de leche, aunque a veces no es tan necesario. Lo que yo sí les quiero decir es que cuando nosotros vayamos a preparar, tenemos que batir bien los huevos, que no nos quede bien homogéneo, que no nos quede separada como la clara de la yema. Porque sí me ha tocado a mí, que recibo una tortilla de huevo y que se ve parte yema y parte clara. Tiene que estar bien batidito, para eso vamos a utilizar un tenedor alámbrico que se llama, con sal y obviamente pimienta. Ahora, otra cosa que les voy yo a decir. Aquí vamos a batir bien mis huevitos. ¿Ya? Como ahora, supuestamente, la clara, la clara es la que tiene más proteína. Esto es solo huevo de tío. La clara es la que tiene más proteína. Y la yema tiene menos proteína, pero obviamente hay grasa. Entonces, la gente que está haciendo ejercicio, la gente que está cuidándose, siempre baja, quieren tener más proteína. Entonces, se comen, por ejemplo, en mi casa hay un hijo mío que se come cuatro claras y una yema. Entonces, imagínense. Pero yo con la yema, yo les busco el uso, por si acaso, nada se desperdicia. Entonces, esta es una tortilla no tan alta. Nosotros, yo no voy a poner el sartén, el fuego, digamos, tan alto. Vamos a que se llene bien. Por si acaso, el aceite hay que ir cubriendo, digamos, todo el sartén para hacer el omelette. Tortilla es cuando usted simplemente lo que está viendo, ¿verdad? Simplemente lo que está viendo lo vira. Eso es una tortilla de huevo. Entonces, nosotros vamos a empezar poniendo todos los ingredientes, deseándole salud también a todos ustedes, que tengan un lindo día. Yo no me he tomado ni un servito de café por andarle dando al árabe de pico. Pero, ahí está. Vamos a no subirle tanto la temperatura, porque si subimos mucho la temperatura, lo que vamos a hacer es que se nos vaya a quemar. El huevo también depende del gusto, porque hay personas que les gusta la tortilla de huevo, les gusta más cocinadita, como el huevo frito. Hay gente que le gusta el huevo frito con la yema totalmente dura. Entonces, para mí, eso no es huevo frito. Si quiere la yema dura, que se haga un huevo duro. La yema tiene que estar en su punto. Lo que a mí sí me gusta bien cocinado es la clara. Y hay un refrán que dice, no sabe ni freír un huevo. Ese refrán está mal dicho, siempre lo he dicho, porque freír un buen huevo no lo hace cualquiera. No sabe ni calentar agua, ni preparar arroz. Eso puede ser un refrán que como que diga que no sabe cocinar. Vamos poniendo el quesito aquí, mucho quesito, ¿verdad? Tengo ahí tortilla. Y ahora, pues yo estoy poniendo en la receta, puse un queso que se me ocurrió en ese momento y nosotros vamos a poner el queso que tengamos en la casa. Nosotros, este es queso rallado, puede poner cualquiera. Usted puede poner el queso que usted tenga en la casa. Dependiendo del queso, también el sabor del omelette que va a cambiar. Porque el salami, el salami es rico. No lo utilizamos siempre en nuestras preparaciones, pero debemos hacerlo porque es muy rico. Bueno, el salami, así. Déjame bajar la temperatura porque ya me está oliendo. Y voy a poner la cebollita. Esta cebolla es colorada. A mí, una vez, le dije, pongo a mí un poquito de cebollita. La verdad, me puse furiosa cuando vi que le habían echado cebolla colorada a mi omelette. Es un poquito nada más. Y cuando lo probé, yo dije, ya, pues me lo voy a comer con cebolla colorada. Pero me lo comí y me pareció divino. Entonces, yo dije, qué rico, me lo voy a comer. Ahora, nosotros vamos a empujar un poquito y mover. Y esto lo vamos a doblar en empanada. Y aquí está. Nosotros vamos a dejar esto un instante más. Y esto ya está. Entonces, con una hondilla bien baja, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr? Nosotros vamos a lograr que se derrite el queso y al derretirse el queso se van a unir las dos capas. ¿Yo por qué estoy haciendo omelettes el día de hoy? Porque una amiga dice, Biachi, yo voy a hacer un desayuno por una primera comunión que ella va a tener. Y quiero saber cómo se hacen los omelettes porque nunca me salen bien. Entonces, es una cosa tan sencilla y no entiendo por qué no salen bien. Más difícil es hacer las tortillas. Y tenemos a alguien en la línea. Vamos a recibir buenos días. Hola. Hola, hola. Buenos días, señorita Biachi. Buenos días. ¿Cómo ha pasado, Marco Antonio? Sí, hola. Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado? No, como usted, señorita. Deseándole... Bien, gracias. Deseándole un feliz año nuevo. Que haya... Gracias, Marco Antonio. Yo también para usted. Le deseo que tengas un año de 2017 lleno de salud, de amor, de prosperidad. Que tus intenciones se cumplan y que tus sueños también. Ahora sí hay que trabajarlos. Yo, me mandaron un video del presidente de Uruguay, no sé cuándo fue tomado, que empezó a hablar de la juventud. Y decía, pues, todo lo que podemos hacer, y nosotros que estamos a medida de edad también podemos. Nunca es tarde, así que pongámonos las pilas, pongámonos a trabajar por el sueño que queremos, ¿no? Porque es difícil que llevan las cosas del cielo. En todo caso, para usted, todo mi saludo, todo mi cariño. Y a los jóvenes, dedicado también, pónganse a trabajar. ¿Quieren ganarse la lotería? Cómprense el huachito, pues, porque hay gente que se quiere ganar la lotería sin comprarse el huacho. Eso es imposible. En todo caso, mi primer omelette está listo. Y está delicioso. Así de fácil y de sencillo es preparar un omelette. Pero vamos a hacer otro, que se llama Suizo, se parece mucho a este, y tiene jamón. Antes de eso, presentarles yo. Antes de esto, a presentarles esto de aquí que tengo. Que es una tradición en mi casa tener los productos Vileda. Y también, pues, para limpiar mi cocina, usar siempre productos Vileda. Porque son súper absorbentes, resistentes, como este paño que tengo aquí. Es imposible que exista otro. Es lo máximo. Además, no produce mal olor porque elimina todas las bacterias. Todas las bacterias las elimina. Y este es mi paño. ¿Y dónde está mi otro paño? Quiero que me saquen. Este es el que yo le recomiendo. Quiero que me saquen otro paño para tenerlo a la mano. ¿Sabe que a veces depende? Yo tengo este en mi baño, en mi ducha. Aquí tengo otro, otro. Este, este me gusta también mucho. Ya, vamos a ir a una pocita. Ya, vamos a ir a un cafecito. La verdad es que no hay como un desayuno sin café. No existe desayuno sin café. Y bueno, también en la tarde, cuando digo de la hora del chisme, el café es importantísimo. Miren, aquí tengo mis dos cajitas. Son una belleza, digo yo físicamente también, ¿no? La verde, esa que ven ahí, es stevia, que es de origen natural. Y la lagajita amarilla, con su preloza, que tiene el poder endulzante de dos cucharaditas de azúcar. Ustedes también lo van a poder disfrutar, ¿verdad? Siempre, déjenme ver cómo está. Uy, se me calentó mucho el aceite. Próximamente, de estas delicias y maravillas. Ahora, al suizo, le llaman suizo, no sé si usted ha ido a restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo, le dicen un sándwich, una hamburguesa suiza. Le dicen suizo porque le ponen jamón y queso. Un sándwich de pollo suizo porque le ponen jamón y queso, es una forma de decir, bien batidos. Ahora, si usted está en la onda de la proteína, quiere bajar calorías, entonces, uy, se me fue mucha sal. Yo no soy supersticiosa con la sal, por ejemplo, pásame la sal, pero déjamela ahí. Pero no la cojas, pero por acá te echas, que me sacan yo, no. Imagínense si yo hubiese sido supersticiosa con la sal, todo lo que me hubiese pasado. Voy a batir bien aquí. ¿A ustedes sí les gusta el omelette salado, no? Claro que sí. Vamos a poner aquí la pimientita. Ya. Aquí va. Y con movimiento del sartén. Mire que este está más caliente, ¿no? Por eso se pone así. Pero igual, tenemos una llamadita ahorita. Vamos a recibir, esperando un poquito que se cocine. ¿Quién está en la línea? Hola, buenos días. Buenos días, mi viejita. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Qué de su hermosa vida, hombre. ¿Cómo me le va? Marlene, qué bueno escucharla con ese ánimo y esa alegría, de verdad. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Me gusta, porque me encanta la gente alegre, me encanta la gente llena de vida. Eso es lindo, ¿no? Aunque a veces uno no... Es lo más lindo de la vida, pues. Es lo más lindo de la vida. Tienes toda la razón. La actitud. La actitud, sí. La actitud tiene que ser positiva siempre. La actitud, una actitud alegre. Siempre, no solo ante las personas, ante la vida, ante las cosas, ante todo. Dígame, Marlene. Mi mejor deseo para usted, todos sus viejitos, toda su familia y todas las personas del canal. Que este año les vaya súper bien en todo lo que emprendan. Todos los que estamos aquí sentados y todos los que están en el canal están diciendo gracias, sino que usted no los escucha, pero yo se lo transmito. Su buen deseo. Y todo lo mejor de mi parte, para toditos, mi viejita. Y para usted, un abrazo rompecostillas. ¡Ay, qué linda! Y para sus viejitos también. Oye, le rompo la costilla de parte suyo. Sí, pero con abrazo. Con abrazo, Marlenita. Déjeme decirle que yo también le deseo lo mejor en este 2017. Un año de amor, salud, prosperidad, intenciones. Sus intenciones que se le cumplan. Acá de parte de todos los que hacemos nosotros, Telerama, todos los que estamos en el estudio, porque habemos dos, cuatro, seis, siete, ocho personas. Gracias, mi viejita linda. Feliz año para usted también. Gracias, queridosito, me les bendiga a toditos ustedes. A usted también, la quiero mucho. Cuídese, ¿oyó? Primero vamos con el queso. Miren, Marlenita, miren todos. ¿Por qué voy primero con el queso? Déjame esparcir bien el huevito. Ah, no, no he visto la receta. Vamos a ver rapidito la receta. Omelette suizo. Tres huevos. Una taza de jamón picado. Una taza de queso gruyere rallado. Sal y pimienta al gusto. Bueno, bueno, ya estamos. Vamos a ponerle ahora aquí, en este omelette, vamos a ponerle el quesito. ¿Por qué primero el queso? El queso debe estar en contacto más rápido con el calor. Y el queso es el que me va a servir de goma. ¿Verdad? El queso va a servir de goma y va a hacer que se pegue mi jamón y todos los ingredientes. Tengo yo esto a volumen bajo. ¿Qué es volumen bajo? La hornilla no tiene fuego tan alto. ¿Verdad? Una cosa les voy a decir, el relleno, ustedes pueden poner la cantidad de relleno que quieran, que deseen. Sin ningún problema. ¿Ya? Aquí está. Y lo vamos a dejar nosotros un ratito. ¿Qué habíamos hecho al inicio? Para que ustedes no se confundan, no tengan problema, no se ofusquen. Bueno, nosotros simplemente hemos puesto los tres huevos batidos. Ya les dije que se andan con la onda de la proteína. La tortilla queda de tres huevos con una yema nada más, queda fabulosa. Usted puede prepararla pues con un queso bajo en grasa, como es el queso ricota, ponerle espinaca, ponerle cosas más saludables. Estos son los omelettes que las nutricionistas no quieren ver, ¿no? Estos son los omelettes con los que nos damos gusto de vez en cuando. Pero ustedes pueden hacerlo también, como ya les repetí, bajo en calorías, eliminando yemas, poniendo queso, el más bajo en calorías. O ya hablé de un ricota, puede ponerle un mozzarella light también. Y puede ponerle vegetales, en vez de ponerle pues el jamón, puede ponerle jamón de pavo también, que es más... O evitarlo, ¿no? En todo caso, siempre bajamos un poquito, si ve, la tortilla, la ve, y aquí yo la voy a doblar. Eso es todo. Este es mi omelette. Mire, por ejemplo, aquí que se me partió un poquito, no importa, yo lo cierro. Y esto se me va a quedar, lo voy a dejar unos minutitos más. Y eso me va a quedar perfecto. ¿Por qué me va a quedar perfecto? Porque está a fuego bajo, el queso se va a fundir, se va a calentar todo y va a quedar es una delicia definitivamente, ¿no? Bueno, nosotros vamos a darle un par de minutos en una... bien bajito, bien bajito. Bueno, entonces, ese es el omelette, el revoltillo, es simplemente el que ustedes cogen y revuelven. Me gusta el revoltillo, me ha sido loco con margarina. Después las tortillas de huevo, son las tortillas que son flat, que ustedes la viran. Un truquito para virar la tortilla de huevo es coger el plato del microondas, el plato giratorio del microondas. Porque a veces no tenemos un plato tan grande. O entonces cogemos el plato giratorio del microondas, viramos y volvemos a poner la tortilla. Vamos a recibir a alguien antes de irnos a una pausita. Hola, buenos días. Lucrecia, ¿estás en la línea? Hola. Lucrecia. Hello. Creo que se ha cortado Lucrecia. Desde la ciudad de Guayaquil me estaba llamando la señora Lucrecia. Vamos a la pausita porque... A ver si encontramos a Lucrecia. Vamos a buscar a Lucrecia a través de las líneas telefónicas. ¿Por qué no me avisan? Me cogieron con las manos en la mesa. Está delicioso esto. Miren qué rico. Se ve como está rellenita, ¿verdad? Igualita. Este le puse más queso de la de acá. Esto dependiendo del gusto. Ustedes pueden ver los dos omelettes. Están riquísimos. Hay unos omelettes gordísimos que también son ricos. O también usted puede enrollar poquito a poco la tortilla y hacerlo como rollitos de huevo que también le quedan ricos. Son muchas opciones de las cuales puede usted hacer. Pero a la hora de limpieza no busque otra opción sino los productos de Hileda. Ustedes saben que hay que mantener todos los utensilios que se usan para la cocina bien limpiecitos. Y a todas nos gusta cuidar, obviamente, de ellos, ¿verdad? Por eso, yo les recomiendo que usen esponja Hileda para superficies delicadas como el teflón. Arranca la suciedad. Protege mi uña por su forma. Protege mi uña. Esta es mi favorita. Es mi favorita, definitivamente. No retiene suciedad. Es lo más máximo. Todos mis productos de Hileda son realmente excelentes. Yo me voy a ir. Pero ¿saben qué? Qué rico que están mis omelettes. Y como todavía es hora de desayuno, digan, digan que todavía es hora de desayuno, yo puedo seguir comiendo, ¿no? Y tengo mi cafecito aquí con mi suranau. O sea que estoy completa el día de hoy. Si yo me voy a ir, no antes sin decirles que pueden meterse a telegrama.es. Ahí pueden ver ustedes esta receta o cualquier otra receta. Usted no se preocupe. La receta que quiera ver la va a encontrar en www.telerama.es. Ahí usted busca donde dice recetas de viachi. Y ahí va a poder, obviamente, encontrar la receta que quiera. De sal, de dulce, entrada, piqueo, sopa, ensalada. Nosotros vamos a hacer también, hemos hecho el sodo. Voy a hacer una ensalada de papa asada que yo tengo riquísima, que quiero traérsela para compartirla con ustedes. Y yo creo que pronto se las voy a preparar, si no es mañana. Voy a ver cómo me decido yo ya con ese asuntito, ¿no? Les voy a mandar un beso grande, un abrazo inmenso, un diluvio de bendiciones. Quiero que se cuiden mucho. Sigan con De Mujer, que el programa está cheverísimo el día de hoy. Y mañana, con otra receta deliciosa de las recetas de viachi. Vean ese pobrecito, hay mortitos de hambre. Hemos presentado las recetas de viachi.